Pepe, gracias por recibirnos. Estamos en veda, no vamos a romperla, así que vamos a hablar de otras cosas. ¿Cómo se siente? Y bueno, estoy enfermo, con un tratamiento que está mejorando, pero todavía continúa. Y desde mi enfermedad tengo que contemplar la realidad. Y además, tengo una edad muy avanzada, y lo cual hace todo más lento. Pero vamos marchando. ¿Cómo van pasando los días? ¿Cambió mucho su rutina? Sí, cambió mucho, porque no puedo comer directamente, me alimentan por un tubo, como apenas estoy tomando un poco de té con leche, y eso, tengo que ir mejorando. Cuando me trataron con la radiación, me dijeron, al cáncer lo liquidamos. Y efectivamente, lo liquidaron. Pero me dejaron en un agujero que se tiene que rellenar, y no es fácil. En eso estoy. No podemos hablar de política local, pero podemos hablar de otras cosas, como por ejemplo, el cierre de campaña, donde usted dijo algo que fue muy emotivo, realmente para todos, que cuando sus brazos no estén, habrá otros para seguir luchando. Sin nombrar personas, ¿no? Pero, ¿a quiénes se está imaginando? ¿A quién invoca? No, no, invoco a mis compañeros. Me pasé como 35 años en la construcción del MPP, que sin ninguna clase de duda es uno de los partidos más grandes que tiene el Uruguay. Y yo me refería a eso. Cuando yo desaparezca va a quedar una organización multitudinaria, que está ahí. Y además lo dije frente a ella, que estaba en un acto gigantesco. Y mi gente lo entendió perfectamente. ¿Por qué? Porque las causas más hondas de una sociedad van más allá del largo de nuestra vida. Y siempre he dicho, hasta el cansancio, que el mejor dirigente es el que deja gente que lo supera con ventaja y que levanta las mismas banderas en el tiempo. Esta es una vieja lucha por mejorar la igualdad en nuestras sociedades. La democracia que nosotros conocemos es por lejos el mejor sistema, pero está muy lejos de ser perfecta. Porque nos dice una cosa, del punto de vista jurídico, que somos iguales, pero después sabemos que no somos iguales, que hay algunos que son mucho más iguales. Y como tal, la lucha por mejorar la igualdad me parece permanente y eterna. Pero el transcurso de nuestra vida no alcanza. Es una causa intergeneracional que no surge por iluminación divina del cerebro de la gente. Surge en la medida que se discute y la gente abre los ojos y mira y conforma la realidad. Significa que tiene que haber predicadores y luchadores en el seno de la sociedad. Ese es el sentido de nuestra lucha. Bueno, se nos fueron casi 40 años en eso. Pero recordamos que el primer dato éramos 20 o 30 en La Teja. Hace 40 años. Y el otro día dicen que había entre 30 y 50 mil. No fueron 40 años perdidos. Fueron de acumulación y acumulación y ahí está. ¿Cuál cree que es su mejor aporte a la política uruguaya, pero especialmente a su partido? Ese, ese, que es casi anónimo. El haber servido para que se junte tanta gente. Y que va, y hay mucha gente joven y con esperanza. Y que va a sembrar la cultura de su tiempo. Pero va a levantar las viejas banderas y la igualdad. Y bueno, por eso dije que, paradójalmente, soy un anciano, pero soy feliz. Pepe, ¿cómo...? Hay algo que se pregunta a mucha gente. Que uno lo habla en distintas mesas, llega a Argentina. Al Pepe la presidencia no lo cambió. ¿A usted lo cambió en algo? ¿Siente que no? ¿Su día a día acá parece que es igual? Yo fui presidente y sigo viviendo acá. A pesar de tener una casa presidencial y la mara en coche, no fui. Me quedé viviendo acá porque el cansa y sobra. Porque siempre he dicho que la política no es para hacer plata. La política es para servir a la gente. Y el que no tenga esa vocación, que se dedique a los negocios, al comercio, a la industria, que le vaya bien, que pague impuestos, pero no entrever en los tantos. La política no es una profesión para vivir. Es una pasión. Y el que no la tiene, más vale que no se meta. ¿Por qué? Porque si lo que se preocupa es hacer plata para vivir a los ricos y todo lo demás, va a enchastrar, va a entreverar las decisiones políticas con el acomodo. Y eso es lo menos que precisa la democracia. Nos podemos equivocar y nos equivocamos. Y el pueblo nos va a perdonar. Pero si lo jodemos, le rompemos la confianza al pueblo, que es lo más grande que puede tener. Bueno, muy bien.